Música La calle es un poco en el barrio Barret, están un poquito acondicionadas, pero no están como debían estar. Están un poco deterioradas, no tienen asfaltos, no tienen nada de eso. Además le echaron un poquito de material ahora en el tiempo de campaña para tapar el sol con un dedo ahí. Freddy Antonio Rodríguez.